La capital mexicana cerrará las actividades económicas no esenciales frente al crecimiento de casos de COVID-19, por lo que los mexicanos abarrotaron este viernes el Centro Histórico de Ciudad de México apurando las últimas compras. En una conferencia conjunta, el subsecretario de Salud y principal gestor de la pandemia en México, Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dieron la noticia del cierre de todas las actividades no esenciales en la capital y en el colindante Estado de México hasta el 10 de enero. Esto para frenar el avance de la epidemia de COVID-19, que atraviesa su pico máximo en la capital desde el estallido de la enfermedad, que supera los 1,3 millones de casos y las 117 mil muertes a nivel nacional. Durante los primeros meses de la pandemia, las calles del siempre abarrotado centro de la ciudad fueron vaciándose, pero de nuevo recuperaron poco a poco su afluencia habitual desde la presentación del plan gradual hacia una nueva normalidad a finales de mayo. Por la mañana se veían multitudes en las calles más comerciales del centro por las compras navideñas, a pesar de que se conservaban ciertas medidas como el uso de gel antibacterial y cubrebocas, pero mantener la distancia de seguridad se hacía imposible. Ciudad de México, el principal foco rojo de la pandemia, acumula 277 mil 733 casos de COVID-19 y 19 mil 583 muertos, y la ocupación hospitalaria es del 80% y del 75% en el colindante Estado de México, mientras las camas con ventilador de la capital están al 69% de su ocupación. ¡Alerta!